Dijo cuando se le preguntó, ¿se habló de soberanía? Respondió, se habló de todos los temas. Es decir, eludió explícitamente decir si se hubiera hablado de soberanía y tanto las fuentes del gobierno argentino como fuertes británicas destacaron que no se había hablado del tema de la soberanía de las Islas Malvinas. Sí se habló del tema del vuelo de Córdoba a Malvinas, sí se habló del reconocimiento de los soldados enterrados en Malvinas, pero no se habló de la soberanía. En cambio, hubo mucho hincapié puesto en la cuestión comercial y en el intento de Gran Bretaña de relanzar, Boost dijo, así fue la expresión que tiene el comunicado de Town Street, de relanzar el vínculo comercial y con una novedad que es la designación de un enviado comercial, así lo llaman, aunque va a estar radicado en Gran Bretaña porque es un miembro del Parlamento, de un representante de Gran Bretaña dedicado explícitamente a la cuestión comercial y a relanzar los vínculos comerciales con la Argentina. Claudio, esta decisión de no mencionar el tema soberanía y construir una relación a través del comercio, ¿era una estrategia pensada o pensás que el gobierno, el presidente Macri en esa bilateral, llevaba una intención no dicha de tratar el tema de soberanía? No fue explicitado, pero claramente era algo que parecía haber estado acordado con anticipación, tanto es así que fuentes británicas nos habían dicho no va a hablar y de hecho lo de anunciar una semana antes de la cumbre del G20 lo del vuelo a Malvinas desde Córdoba fue exprofeso para no tener que hacerlo en la reunión bilateral. Con lo cual, esto es una decisión que estaba previamente acordada, el canciller Foría esta mañana, cuando dio su informe de prensa por la mañana aquí en el centro de prensa, ya había dicho que todas las relaciones se van a mantener bajo el paraguas de la soberanía, paraguas de la soberanía, esa fórmula que se encontró durante el gobierno de Carlos Menem y con la cancillería de Guido y Tela, por la cual todos los demás temas que se tratan no involucran poner en cuestionamiento tanto el reclamo de la Argentina sobre la soberanía como la posición que tiene Gran Bretaña respecto de las islas. Por lo tanto, esto ya lo había dicho a la mañana Jorge Forí y esto vino a ratificarlo, es decir, soberanía se mantiene bajo el paraguas y los demás temas continúan buscando ese acercamiento en las demás áreas. Áreas que en algún momento tuvieron que ver con las comunicaciones o tuvieron que ver con la educación y que ahora con la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit, van a reforzar porque claramente Inglaterra necesita tener nuevas relaciones comerciales. Claudio, el otro tema es la incomodidad que le produjo al gobierno del presidente Macri el comunicado oficial después de la bilateral con Donald Trump y la palabra depredador en términos de depredación comercial aplicada a China para dar la propaganda hacia indígena. fifteen de las calles para grote salida del PAC